En un piezo ya es mujer, no tengas miedo Es que se va para mañana Llorando así Quiero probar otro Apreta el botoncito, ese es vos mi amor Acá está, viste Ah, lo sacaste, vos lo sacaste Para sacarlo, escuchame, que tiene que tocar dos veces No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Qué va a haber barrera No me postules de roller a ir Yo te quiero a ti Y me gustas porque tienes que ver de mí A mi madero, despenucado En una bici que me lleva a todos lados Vayan a tu, desesperado Una que diga que yo muerto cuando te di Mundo sueño que te quiero tanto Que se muerto hasta mi corazón Lo quiero por ti, lo quiero por ti ¿Ves? Las montañas no estaban la última vez que vinieron Esa montaña queda La hicieron a propósito, Marta Para que el ruido de los trenes ¿Ves que todo perdece? Para que el ruido del tren o de los autos no molesten Cuando habíamos venido estaba cerrado ¿Te acuerdas? No, mirá Empezaron las casas bajas de aquel lado ¿Viste? Ah, mirá, estos son altos, ¿no? Sí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 pisos, 21 A que todavía no vive gente Todavía no inauguraron No, 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 terminaron No Y allá también hay bajos Sí, no tan bajos, 7 pisos, 8 No, boludo, los del medio Y 7, 8 pisos son, Marta Si los voy al lado de uno de 21 Obvio que tengo varios bajos No, los bajitos ¿Qué es los bajitos? ¿Los bajitos? Tres pisos ¿Qué lindo balcón tiene? ¿Qué lindo balcón tiene? Habría que entrar a ver como son, ¿no? ¿Es que? Son grandes como los nuestros 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos ¿Son bajitos? 6 pisos Al lado de tu casa El nuestro de 8 El otro de 6 Ahí se entiende, ¿herito? Primero hacen las calles, la iluminación, después hacen lo difícil ¿Viste que es el Dracuente Nuevo que están haciendo? Que avenida que vamos a tener Que avenida que hicieron Se fue el carajo Y bueno, así tiene que ser No como la ciudad está Y si, este va al Puente Nuevo Seguro, vamos a ver Porque allá está el Puente El que ya está hecho Y este va al Puente Nuevo Si, no ve Va al Puente Nuevo, mirá La que están haciendo ahora Acá está siempre enamorando Si No ve que este es el Puente que están haciendo ahora Seguro van a hacer un intercambio como hay en Ashdod ¿Viste? Para subir, para entrar a la ciudad Para entrar para un lado, para el otro Mirá que ancho que es Porque si no Si Y allá se va al Puente, al otro Puente Ve que cruza para al lado de mi casa De nuestra Está bien Te vamos a incluir Te vamos a incluir A nuestras casas ¿Qué? ¿Qué tal es lo que es eso? ¿Qué dijiste? Te voy a incluir A mí me incluiste desde que me trajiste ¿Eh? Sí, no me hablé Que tuve un quilombo Para comprar el auto Por culpa tuya ¿Cómo vente? A ver, aparte que pensé Si no tenés Ah, si es lo más torrales Ay Ay, ay, ay Ah, mirá La finita que le de ser ya Mirá Y para bicicleta La otra para caminar Claro Y obvio Uno va a tener senda a bicicleta ¿Y por qué no tiene que ir acá? Es una ciudad Le chupa un huevo, ¿no? El espetotudo ese Ah, no Ahí está No hay calle A la vuelta Uy, aquel también tiene 21 Eh Me parece el alto Me gusta el balcada Ellos son de 6 pisos ¿No es un edificio, chico? Ay, no, por 10 o 8 Me parece Sí, porque es alto Ahí está listo No es de 6 pisos ¿Para qué? Si tenés ascensor Si tenés ascensor Si tenés ascensor ¿Qué haces? Ahí usted ya sabe Cómo son la delito Anda Anda a entrar Yo te espero ¿Querés ir? ¿Y se puede? Sí, están los árabes Qué gracioso que es Claro, ¿no? Que te hagan cualquier cosa ¿Verdad? Y vos serás que querés ir Boluda ¿Esto cómo tiene? ¿Esto qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Negocio? Sí, tiene pinta ¿No? O una... Sí, un negocio Algo, algo para... Algo debe ser algo Acaba de todo, boludo ¿Te parece? Sí Violadores Negocios De todo Chorro, violadores De todo Y acá la placita, mirá Una Mira todo lo que están edificando Los balcones de este lado Me gustan mal ¿De acá los cuentes ¿Cómo llegan? Igual que en tu casa Vos lo estás a 200 metros ¿Qué me hablas? Lo mismo, Marta Estamos acá No te hagas problema, amor ¿De qué? Los cuentes Cuando vengan Lo esperamos ¿Qué vas a hacer? Pero vos no me decís Que aquello Según la posición De va Todos Es la misma historia ¿Se dijiste que el nuestro Es el más... No, el más no El más el de al lado ¿Eh? El de dormitorio El de al lado Es el que es menores Bueno Bueno Mira, un jardín de infantes Va a ser esto, mirá Que puto Llevamos metidos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Acabé que había que andar de espacio Y porque hay que andar de espacio Acá Para los boludos como yo Le pusieron en ellos Para que andan de espacio ¿Entendés lo que van a hacer con esto? Están abriendo la calle abajo Al lado de la vía Para venir directo para acá ¿Está casada o no? Sí, sí, sí Está bien Para que sea más grande la calle Sí, sí Todo más... Más grande ¿Verdad? Sí Vamos a entrar por acá Si lo ven Se van a cortar el puente Y van a venir la avenida Y van a ir a la mancha Todos por acá ¿Entendés? Entonces van haciendo mano por mano El puente Cortan una mano por otra mano Para cortar el puente Mirá ¿Qué distinto? ¿Verdad? Sí Todos están asfaltando O sea, van a asfaltar Y ellos no encuentran acá ¿Por acá cruzabas vos o...? De allá, allá De allá Acá era Claro, pues veníamos por acá Claro, veníamos por el Mercasclita Y vos te diste toda la vuelta en bicicleta ¡Qué volumen! Ahora les voy a mostrar Donde vivimos cuando llegamos acá Donde nos prestaron el departamento En ese edificio marrón Que está ahí adelante En la esquina Espérame Horrible Y bueno, pero... ¿Qué va a ser? Pior está en la calle ¿Por acá? En la esquina del edificio alto En el piso 7 estábamos ¿Cómo ahora? En el piso 7, sí En este En esta esquina ¿Esto alto? Sí ¿Y son tan chiquititos, o? Sí, hay un montón de departamentos Por eso es chiquitito No sabés cuándo llegábamos Todo negro Ahí está, como esto, ahí negro No había un blanco Se colgaban de los árboles No ¿Qué va a ser? Y Mónica vive allá En ese edificio En ese edificio Se ve allá Pregunta si hay muchos negros Un montón de negros hay, nena Acá se venía a revisar El monedero, Marta El monedero se venía a revisar acá Esto es una fuente ¿Esto es una fuente? ¿Esto no? Alcuna vivo El monedero se venía a revisar acá Estos edificios son nuevos Había terreno acá Nosotros cuando salimos de ahí Donde estábamos Alquilábamos acá a la vuelta Y esto era todo terreno Un departamentito acá alquilamos Durante un año Más y esto es una fuente Un departamentito acá alquilamos